Ya, la idea de nosotros es, no sé si han visto, es como un, como para poner libros encima, solo un portalibros exacto, pero con esto vamos a reducir la talla de árboles, ¿por qué? Porque el portador, o sea, ¿qué me dijiste? El portalibros, que se supone que es pegado a la pared, la parte de abajo va a ser imantada y va a tener, o sea, se va a poner lapiceros, metal, ajá, exacto, y eso hace que se reduzca la talla de árboles.